Vengan todos y estemos en la fiesta del señor Estamos todos reunidos en la mesa del señor Vengan bueno y delicioso es habitar en comunión Olvidando diferencias, tradición o religión Cantándonos gozaremos En la fiesta del señor Juntos nos alegraremos En la fiesta del señor Cantándonos gozaremos En la fiesta del señor Juntos nos alegraremos En la fiesta del señor Y de nuevo Con maripa orquesta Función divina Aleluya Vengan todos y estemos en la fiesta del señor Estamos todos reunidos en la mesa del señor Vengan bueno y delicioso es habitar en comunión Olvidando diferencias, tradición o religión Cantándonos gozaremos En la fiesta del señor Juntos nos alegraremos En la fiesta del señor Cantándonos gozaremos En la fiesta del señor Juntos nos alegraremos En la fiesta del señor Cantándonos gozaremos Y esto es Marimba orquesta Función divina Música Cantándonos gozaremos En la fiesta del señor Juntos nos alegraremos En la fiesta del señor Cantándonos gozaremos En la fiesta del señor Juntos nos alegraremos En la fiesta del Señor Los mitales